Todo lo destruyes como el huracán, no importando ni un segundo los demás Me dejas derribado en el tobogán, ilumbrando el ocaso de lo que vendrá Juegas a ser fuerte y eso no te va, falsas apariencias que nos quieres dar Déjame decirte algo niña mal, todos los errores cuestan al final No vengas a vender algo tan banal, porque la historia todo es real Desde un principio, desde que nací, todo era en contra y así lo viví Yo crecí, yo aprendí y la muerte la sentí, cuando en mis brazos a mi madre la perdí Golpe tras golpe en el corazón, fueron muchos años de enmenso dolor Burlas y risas por ser diferente, esas me marcaron, fueron muy frecuentes Y cuando traté de darles lo mejor, ellas respondieron no, no por favor Humillado, despreciado, así volví a casa, dormía preguntando qué es lo que les pasa Lloraba y sufría en esos momentos, cuando la salida falsa no lo miento